Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca de verificación blanca RGB retroiluminado, 16.8 millones de combinaciones de colores, múltiples modos de retroiluminación, Aurora, Ripple, Rainbow, Waves, Gradient, Windmill, Spectrum y Single Light, sin necesidad de drivers. Teclado Plug y Play de pequeño formato. Marca de verificación blanca Interruptores Gateron Interruptores mecánicos Gateron pueden ser intercambiados a voluntad y reemplazados por otros interruptores. Los teclados de intercambio no requieren que se suelden o desolden los interruptores. Intercambiable en caliente con interruptores Gateron, Kyle, Cherry. Marca de verificación blanca Teclas Double Shot LMZ60 Teclas de doble inyección, cámbielos a su gusto gracias al extractor de teclado incluido en el paquete. Marca de verificación blanca Macro Grabación y otras características Grabar macros a través del software, personalizar las características avanzadas, personalizar las teclas de función. Modo completo Antifantasma Marca de verificación blanca Compatibility con Mac, Linux y Windows Compatible con Windows 10, Win 8, Win 7, Win Vista, Windows XP y Mac OS. El MZ60 viene con un cable USB de 60 pulgadas tipo C a tipo A. El teclado está adaptado para todo tipo de entornos, uso doméstico y de oficina y una pequeña forma para espacios pequeños. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias. Gracias.